Oigan, me veo del orto. No se ve Sebastián, aquí está la cámara. Antes de comenzar con el video, le vamos a dar la gracia a nuestro patrocinador Blaze. En Blaze puedes encontrar una gran cantidad de diversión en donde puedes probar tu suerte. Y por qué no, ganar algo de billetito. Sus depósitos y retiros son súper sencillos y rápidos. En el comentario fijado te estaré dejando un link directo con mi código para que vayas y puedas obtener tu bono de hasta 160 mil pesos como bono de bienvenida. Pero, ojito, recuerda que esta página es solamente para mayores de 18 años. Por lo tanto, si no tienes 18, no puedes entrar aquí. Ahora, pasemos a jugar un rato a Blaze. Ya, ahora vamos a jugar uno de mis juegos favoritos que es Mines. Es súper fácil de jugar, así que vamos a empezar con el 20 mil. Vamos a comenzar con el 20 mil. Le llevamos una gema. A las 5 gemas nos vamos a retirar. Llevamos 2 gemas. 3. Uy, esto me pone muy nervioso en realidad. 4. Y nos queda una más. Una más. Y nos retiramos. Y nos vamos a retirar con 48.740. Literal, acabamos de obtener el doble. Vamos con otra ronda. Esta vez vamos a hacer una ronda de 30 mil. Mismo. A los 5 diamantes nos vamos. Tenemos 1. 2. 3. Uy. Uy, uy, uy. 4. Uno más. Y nos vamos con el doble. Uy, nos estamos retirando con 73.110. El doble. Tenemos más del doble. Así que los quiero dejar invitadísimos a Blaze para que vayan y se diviertan un rato y ganen algo de billetito. Que comience el video. Qué vergüenza. Oigan, me llegaron unas cositas. Qué payaso. Es un payaso. Me llegaron unas cositas de Shein. No se las mostré. O sea, bueno, sí subí un short. Ahí está Sandy. Ya, hola. Hola. Hola, ahí está. Está vivo. Y me llegó esto. En realidad solamente lo encargué por una sola razón. Y es que hay un gato que se parece mucho al ruso. Así que voy a intentar hacerlo. Y eso. Y se va a llamar ruso. Eso. Lo extraño mucho. Otra vez sentí mucha pena. Voy a sentir mucha pena ahora. Porque de verdad que lo extraño mucho. Quiero llorar. Sí. Pero cambiando el tema nos llegó un cortor también. Me llegó un cobertor rosadito y está abrigado. ¿No es cierto? Es un mentiroso. Hace un rato me dijo. Ay, está súper abrigado. Así que voy a sacar a Júpiter y ahí les voy a mostrar qué tal. Ojalá me salga. Porque igual me acuesta. Pero no tanto. No sé. No sé qué es eso. Ya. Llevo esto. Igual se ve un poco feo. Igual se ve un poco feo en realidad. Bueno, me está acostando. No, era más fácil el capibara. Esto no. Así que voy a seguir y les voy a mostrar. Buenos días. Oigan, me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Tengo pruebas. Y tengo como muchas ganas de llorar. Como estoy ahogado, pero siento que no me va a ir muy bien. Eso me pone triste. Eso me pone triste. Porque me estoy sintiendo como súper insuficiente. Y eso me deprime mucho. Eso me deprime mucho. No es que estoy llorando. Es que el viento me está llegando a los ojos. Bueno, y si lloran, también da igual. Ja. No, pero no estoy llorando. Pero la verdad es que me está contando como mucho. Buena cruzada. Me atropella. Ja. Y eso. Me estoy sintiendo como súper insuficiente. Bueno, vamos a ver qué tal. Ja, ¿y qué pasa? Es arriba de la pascual la comiendo. Oigan. ¿San motoguitas? ¿Qué te sonó? El intestino. Es la ganta. No siento. No. Oigan. Hoy tuve pruebas de morfología. No sé cómo lo hice. Pero me saqué junto un 4. A ver. Sí me siento triste. Porque yo estudié mucho. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ayer no siquiera comía en la mesa. Porque estudié mucho. Igual me fue mal. Y yo esperaba igual. No, eso voy a salir a que me va a ir mal. Bueno, tiene que ser sincero. Ay, weón. Todo lo sé. Estudié mucho. Más encima tengo como un dolor en la guatita. Me duele mucho la guatita. No sé qué habré comido. No sé qué onda. Pero me duele. Hacía mucho feo en la mañana. Creo que me iba a enfermar de nuevo. Me picó algo en el brazo. No sé. No sé. Dentro de todo igual ha sido un buen día. Porque no sé qué un 4. Ustedes saben. O sea, igual me voy a examen. Porque tienes que tener como un 5 o 5 para no irte a examen. Pero miren. Da igual. Y. Nada. No sé qué más contarles. Mañana vamos a salir. Vamos a ir. Porque hay una promoción de hamburguesa en el rostro. Porque ustedes saben que es como mi lugar favorito. No. Nunca les he dicho. Bueno, es mi lugar favorito. Qué vergüenza. Es mi lugar favorito. Tienen como una promoción de. Una. De 225 gramos carne premium. Más papa por 5.000. Por el día de la hamburguesa. El 28 de mayo. Esto ustedes lo van a ver. No sé. Ah. Tengo que subirlo luego. Así que eso. Ahora voy a hacer un trabajo. Y me voy a acostar. Porque ustedes saben. Ustedes no saben. Pero yo. De lunes a jueves. Me levanto a las 5 y tanto de la mañana. Estoy destruida. En la mañana. Parecía un pan quemado. ¿No es cierto? Yo le dije a Sebastián. Parezco un pan quemado. ¿Y qué me dijiste tú? De hecho me dijiste que no. Y yo. Sí. Parezco un pan quemado. Me había delorto. Me voy a enfermar de nuevo. Tenía la cara como rancia. No sé. Y me puse a llorar en la micro. Pero fue un rato. Hasta que me llegó vientecito. Ustedes saben que como que me ahogo. Me angustia la vida. No sé. Y me puse a llorar. Y me da vergüenza. Me da mucha vergüenza. Y me llegó vientecito. Como que me calme. Imagínense. Estaba sonando música súper chota. Eso se fue muy triste. Tenía ambrita. Me estaba sonando música muy chota. Y no podía cambiarla. O sea. Casi me caí como un par de veces. Por intentar cambiar la canción. Porque. No sé. Voy a hacer una playlist. Es que no estaba escuchando la playlist que tenemos con Sebastián. Porque tenemos con Sebastián dos playlists. Una para jugar. Y otra cool. La rap list. Eso. Y. ¿Dónde estaba escuchando? La lista rata por si acaso. Para los que no saben inglés. Yo. Y. Nada. Hoy conocí a unos amigos del Sebastián. Bien simpáticos. Oye. Me cayeron muy bien. Y. Eso. De hecho. Mañana vamos a ir a comer con uno de ellos. Así que. Cool. O sea. Ellos van a tener que hacerlo ahora como. Mucho rato. Porque. Yo salgo como las. Cuatro y media. Pero voy a intentar irme antes. Uu. ¿Por qué fiesta? Así que eso me duro el brazo. Chao. ¿Qué hay? Siempre grabo en este plano. Bueno. Oiga. No me costó mucho levantarme. No quería. No quería. Y. Nada. Tengo. Química. Bases teóricas. Bases teóricas. Está llena. Y eso. Pero voy a. O sea. Tenemos que hacer como una infografía. En un caso. Así que. Ojalá que podamos terminar antes. Para yo cubrirme. O cuanto. Y. Nada. Me han cargado una bufanda. Porque tengo frío. Ayer pasé mucho frío. Se las conté. Pasé mucho frío. Pero me puse esta chaqueta. Que no me ponía como del año pasado. Eh. No me veo. Ah. Eh. Es súper abrigadita. Es como de. De polar. No sé. Pero es muy abrigadita. Así que. Mira. Tengo un poco frío. ¿Eh? Ahí yo tenía más. Me llevé el reto de todo el mundo. Ah. Es que. A mí me pasa a ocurrir. Sí. Pero yo siempre sigo como bien. Así como. No. Desabriga. Me hagas cuando muerta de frío. Pero mira. No tengo un tanto frío como ayer. Quizás no hace tanto frío como ayer. O quizás no es por. O quizás no estoy tan nerviosa. Mañana tengo gincana. Eso sí estoy nerviosa. Porque si bien sé algunas cosas. No sé. Me fallan mucho los nervios. Así que. Eso. Voy a llegar ahora. Voy a avanzar con la infografía. Porque. Mis compañeras ya me mandaron. Lo que tiene que ir en la infografía. O sea. Sí. 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 Porque yo creo que no hay que poner todo. No sé. No estoy segura. Y eso. Ahí les voy a mostrar después mi fotografía. Así que me acuerdo. Oigan, estoy muertísima. Resulta que fuimos al Rost Burger. Fui con mi amigo Sebastián. Hola, Ariel. Es loco. Quede demasiado mal. De verdad que quede muy mal. Me comí una. Y no. No. Qué demasiado mal. Pero ¿sabes qué? Estaban buenas. Aunque sí se demoraron mucho. Porque tenían mucha gente. ¿Tú qué dices? Sí. Se demoraron aproximadamente unos 45 minutos. Pero estaba lleno de gente. Sí. Pero estuvo rico. Y eran solamente dos personas. Pero estuvo rico, ¿no? Para 20 meses. ¿Estuvo rico o no? Sí. ¿Cuánto le dais? Yo le doy un 9 de 10. Yo le doy un 8 de 10. Porque sigo diciendo que el queso que le echan es muy potente. Me hace mal el queso. O sea. Así que eso. Mañana tengo gincana. Eso. Me voy a cortar las uñas. Las tengo muy largas. Se me están rompiendo. Todo eso. Loco me veo muy dolor. Todo eso. Me está saliendo un norzuelo. El ahí en cana me hace como un 4 o 2. Igual me sorprende. O sea. Yo sabía que me había ido mal. Bueno. Igual pensé que me había ido como peor, peor. Pero no sé. Disculpen lo choto del video. Lo lamento. Estoy molestando a Sebastián. Miren quién es menos. Me encanta. Así que eso. Espero que les haya gustado el video. Lamento la chuputería. Y eso. Siempre con la grosería por delante. Chao.